Muy buenos días a todos. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes para aprender y practicar mi español. Pero tengo un problema. Se me olvidó casi todo mi español. De veras, me falta vocabulario. Entonces, lo siento mucho que puedo continuar, tengo que continuar en inglés. Sorry, that's about all the Spanish I speak. Good morning. Gracias. Esta cita de Einstein es mi favorita. La formulación del problema muchas veces es más esencial que la solución al mismo. En educación muchas veces hablamos de la respostitis, digamos, las soluciones a los problemas que son difícilmente entendibles. Entonces, voy a intentar hablar de los retos de la educación que creo que todos nos tenemos que enfrentar en este siglo. Y después vamos a hablar de las nuevas posibilidades que yo creo que existen. Es fundamental en una economía del conocimiento global que está abierta o que nos han explicado esta mañana es que todos los estudiantes necesitan nuevas habilidades. Las habilidades para el aprendizaje continuo, las habilidades para tener una ciudadanía activa e informada, las habilidades para el trabajo que convergen conjuntas, todas son las mismas. Y también habilidades que he visto en todo el mundo y que la mayoría de las escuelas no enseñan ni siquiera evalúan. El segundo problema es que esta generación, como hemos aprendido esta mañana, es una generación que es muy diferente, que tiene otra motivación para aprender y para trabajar. Entonces, las preguntas que nos deberíamos hacer es cómo motivar para aprender estas nuevas habilidades. También quiero introducir un nuevo reto y es cómo desarrollar la capacidad para no solamente enseñar estas habilidades, sino también para enseñarlas de manera que se desarrollen las capacidades de todos los jóvenes para que se conviertan en innovadores en el futuro. En todo el mundo hemos visto muchas cifras altas de desempleo y está claro, por tanto, que los únicos que tendrán trabajos seguros en el futuro son los que están buscando innovar en lo que sea lo que hagan en el futuro. Para ir un poco más en detalle, ¿cuántos habéis leído el libro de Thomas, El mundo es plano? Bueno, pues os animo a que lo leáis porque fue el primero en descubrir este mundo plano en el que cada vez hay más trabajos que están en otros países o que se realizan de una forma automática. Entonces, yo me empecé a preocupar de cuáles eran las habilidades del siglo XXI que todos los jóvenes en este mundo necesitarían para tener éxito en el mundo. Y me di cuenta que además de los hábitos que parten del corazón, además del carácter, de la moral, de la integridad, de la compasión, de la ética, pues además de estas cosas, todos los estudiantes necesitan lo que yo llamo las habilidades para sobrevivir, las siete habilidades para sobrevivir. Entonces, os las voy a describir. El pensamiento crítico. Siempre he entendido que los líderes en cualquier sector, en los negocios, pequeños o grandes, los líderes de todos estos sitios, quieren que todos los empleados piensen en cómo mejorar los productos, los procesos o los servicios. Y cuando les pregunto o cuando me preguntan qué quiero decir con pensamiento crítico, pues a veces me encuentro con problemas. Para nosotros, el pensamiento crítico es una palabra, digamos, abstracta. Alguien me puede decir, bueno, esto significa pensar críticamente, una cosa un poco circular. Pero en el mundo, el pensamiento crítico quiere decir que tenemos que empezar a hacer las preguntas adecuadas, empezar a hacer las preguntas buenas. Y nuestros sistemas educativos no se centran en hacer las preguntas, sino en las respuestas. También necesitamos unas redes de colaboración para tener una mayor influencia. Todo empieza siendo colaborativo. En IBM, por ejemplo, cuando tienen un nuevo problema, un nuevo cliente, se juntan todos juntos, crean grupos, crean equipos en todo el mundo para trabajar de manera virtual, online. El primer requisito es que se entienda y se respetan las diferencias, las que sean religiosas, culturales, pero trabajar en equipo y trabajar en equipo de una manera muy diferente. Aprenden de sus iguales, no de sus supervisores, no de sus otras posiciones, sino de sus iguales. ¿Cuál es el problema? La educación es una profesión bastante aislada en el mundo moderno. Los educadores muchas veces trabajan solos y la verdad es que tenemos que trabajar con otros. Muchas veces trabajamos solos todo el día. Pero ¿cómo podemos en educación trabajar juntos? ¿Cómo podemos tener experiencias de grupos de trabajo? Bueno, pues es una habilidad que deberíamos enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes. La agilidad y la adaptabilidad es lo siguiente. En este cambio de este mundo en el trabajo, el cambio es tan rápido que muchas veces se te presentan nuevos problemas, nuevos retos cada día. Y tienes que ser ágil y tienes que ser flexible y adaptarte para tener éxito en estos mundos de trabajo modernos. También la iniciativa y el espíritu empresarial es muy importante. El vicepresidente de Cisco me dijo, bueno, sí, estamos preocupados si nos pasamos la noche pensando en este espíritu empresarial, en este espíritu de iniciativa, porque sabemos que el mundo cambia y que tenemos que ser ágiles y flexibles. Me dijo, si yo tengo un empleado que tiene cinco objetivos, pues no es lo suficientemente bueno. Pero si tengo uno que tiene siete, pero mucho más concretos, pero solamente consigue unos cuantos, pues ya es suficiente. En las escuelas, pues tenemos que hacer lo mismo. Recientemente he hecho investigaciones de un nuevo libro que se llama Innovadores Creativos, y empiezo a entender la importancia de intentar, de este ensayo, error y este fracaso en este proceso de innovación. ¿Cómo vamos a animar a tomar riesgos intelectuales en la clase si siempre estamos analizando el fallo? ¿Cómo vamos a animar a los jóvenes a que intenten cosas nuevas si constantemente están preocupados por las evaluaciones, por los exámenes? La comunicación escrita y oral efectiva es otra cosa importante. He hablado con muchísimos profesores en diferentes países y en una empresa de ordenadores me dijeron que los niños no pueden escribir muchas veces porque no pueden razonar, porque no pueden pensar, no saben cómo desarrollar un argumento. Y esto es parte del problema, pero otra parte del problema es que no saben cómo escribir una opinión, no saben cómo transmitir su perspectiva, su opinión. Entonces tendremos que cambiar esto y ser más persuasivos. El acceso y el análisis de la información también es importante, todos sabemos que todo está cambiando, que el mundo está cambiando por esto. Se genera cada vez más información nueva y la verdad es que nos sobrepasa un poco la información, cambia todo el rato. Los libros de texto son obsoletos ya para comunicar. Entonces, ¿cómo vamos a transformar nuestras clases con iPads o con iPads que realmente reemplazan a los libros de texto? Bien, la curiosidad de la imaginación también es muy importante. Daniel Pink lo va a decir esta tarde con sus libros. ¿Cuántos habéis leído alguno de sus libros? Es un libro muy interesante, o tiene libros muy interesantes sobre la importancia en el siglo XXI de las habilidades que tienen que ver con la curiosidad y con la imaginación. Como he mencionado antes, yo estoy haciendo investigación sobre un libro nuevo que voy a publicar y me estoy dando cuenta que la esencia de todo es la innovación, que todo va a empezar a través de la curiosidad y la imaginación. Y yo estuve en América, en una de las escuelas, y me dijeron que se estaban preocupando porque los estudiantes están en escuelas muy buenas, pero que cada vez son menos curiosos, que cuanto más buena es una escuela, incluso menos curiosos son los alumnos. Esto es preocupante. Entonces, he empezado a entender que hay algo que se llama la brecha del rendimiento escolar global. Y cada vez veo esto en las escuelas de todo el mundo. Siempre veo test, exámenes, y yo creo en la responsabilidad, creo en la evaluación también, pero el problema es que la mayor parte de los exámenes que se utilizan en todo el mundo no ayudan. Son test de respuestas múltiples y de este tipo que no evalúan realmente si estamos capacitados para ir a la universidad, para tener un aprendizaje más continuo, si estamos capacitados para la ciudadanía o para hacer una carrera. Estos test, estos exámenes, ya no sirven. Hay muchos tipos de evaluación que creo que deberíamos implementar y que más tarde comentaremos en este día. Lo que tenemos que entender es que la mayoría de las sociedades, muchas veces lo que se evalúa es lo que se enseña. Y si queréis empezar este proceso de transformación en la clase, pues debéis transformar el sistema de evaluación y empezar de otra forma. Esta es parte del problema, pero en esta economía global todos los estudiantes necesitan nuevas habilidades. Y voy a hablar un poco de un trabajo excelente que se ha hecho. Sabemos que este trabajo de la generación red es muy importante, que deberíamos pensar que tendríamos un problema si no tenemos conexión a Internet. Pero, como ya se ha explicado, el mundo es mucho más diferente. Hemos visto a estos jóvenes que están utilizando Internet para conectarse, para hacer amistades, para crear contactos. Y es una herramienta para el aprendizaje directo. La mayoría de estos niños se utilizan en Google, por ejemplo, para pasárselo bien. Con lo cual están totalmente conectados en un mundo multimedia, multitarea, en todo el mundo, pero no en las clases. Entonces, quiero ser bastante claro. No veo que la tecnología sea la panacea. Creo que es una arma de doble filo. De hecho, estas tecnologías en la clase nos pueden ayudar a que los alumnos participen en su aprendizaje y creen contento. Pero es verdad que, por otro lado, de acuerdo con estudios que se han hecho, los niños en muchos países están pasando más de seis horas y media al día con dispositivos electrónicos. Y después de hacerlo en clase, entonces, se están habituando, digamos, a este tipo de dispositivos electrónicos. El reto sería utilizar la tecnología de forma adecuada en clase y también enseñar a estos jóvenes a desarrollar las capacidades necesarias para perseverar y para centrarse en lo importante. No hay una única manera de hacerlo. Tenemos que centrarnos, por supuesto, en una cosa al mismo tiempo. Y los estudiantes tienen que desarrollar este músculo, digamos, para saber cómo utilizar la tecnología correctamente. Esta generación tiene menos miedo a las autoridades. Quizá ya lo habéis notado, a los padres, a los profesores. Pero también es una generación que necesita la formación, que necesita la ayuda de los adultos para no fallar o para no equivocarse, sino confiar en los adultos. Es muy importante. Es una generación que necesita crear una diferencia, marcar la diferencia, como hemos visto esta mañana con estos jóvenes. Mucho más que hacer dinero simplemente o ganar dinero. Entonces, voy a trabajar en este libro que tiene que ver con la imaginación, con la creación. Pero me he dado cuenta que, además de estas habilidades, la cultura de la clase, la cultura de la clase como la entendemos, también tiene que cambiar. La cultura en la clase, muchas veces, no tiene nada que ver con una cultura de aprendizaje verdadera que desarrolle la capacidad para innovar. Hemos visto muchos logros en las clases que tienen que ver con la colaboración. Las mejores clases en las que he estado, los estudiantes trabajan de forma colaborativa muchas veces. Muchas veces hemos visto que la innovación es muy importante en las clases y que en estas clases, que son realmente satisfactores, se utilizan. Muchas veces los estudiantes no quieren fallar, no quieren hacer un error. Y, sin embargo, en este mundo de la innovación, lo que tenemos que hacer es ensayar y fallar. El típico ensayo y error es lo que tiene que valer. Nuestro aprendizaje muchas veces es pasivo. Los estudiantes muchas veces siempre quieren ser consumidores buenos, digamos. Pero en la clase de la innovación, todo tiene que ver con crear. Y, finalmente, es muy importante pensar en la motivación, en el aprendizaje en las clases, que muchas veces es extrínseca en las clases. Tiene que ver con las notas, con la universidad, tener un buen trabajo y demás. Pero el mundo de la innovación tiene que ver, o tendría que ver, mucho más con una motivación intrínseca. Y yo me he entrevistado con padres de niños y con profesores. Y quiero que entiendan lo importante que es el juego, la pasión y el propósito. Todos estos elementos conjuntos como parte de la motivación. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Qué significa esto para nuestro trabajo? Bueno, estamos cambiando en un proceso de información, que el mundo en el que todo el mundo tiene mucha información, gracias a los teléfonos móviles, bueno, tenemos que hablar, en lugar de este tipo de aprendizaje temporal, necesitamos hablar de otro tipo de aprendizajes, porque también es importante ser capaz de hacer algo con lo que aprendes. Ya el mundo no se ocupa de lo que tú sabes, sino de lo que puedes hacer con lo que sabes, con lo que conoces. Entonces, el reto, creo, es enseñar las habilidades en el momento que nos puedan servir para hacer algo con lo que sabemos, con lo que aprendemos. También, como hemos dicho antes, lo importante es hacer las preguntas correctas. Me gusta este tema, porque tenemos que entender lo que es el pensamiento crítico. No es una habilidad sola, son muchas habilidades solas. Es la habilidad de entender los puntos de vista, pensar en conexiones, en la causa, en el efecto, especular. Empieza con ser capaz de hacer las primeras preguntas. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué es verdad? ¿Qué no? Todas estas perspectivas que escuchamos son las perspectivas que nos van a ayudar a aprender, a entender. Entonces, la mejora, este proceso de mejora, comienza en vosotros, profesores, en hacer las buenas preguntas, ya sea en casa o en el colegio. ¿Qué habilidades estáis enseñando? ¿Cómo las evaluáis? ¿Cómo se mejora en la escuela? ¿Cómo sabéis lo que funciona? ¿Cómo sabéis lo que no? ¿Sois mejores profesores ahora que hace dos años? ¿Cómo lo sabéis? Este tipo de cosas. ¿Están vuestros estudiantes preparados para el futuro? ¿Cómo lo sabéis? Una escuela realmente está añadiendo valor. Muchos niños son muy inteligentes. Pero, ¿realmente la escuela contribuye a marcar la diferencia? Tenemos que desarrollar estrategias para enseñar lo que yo llamo las tres Cs en inglés. Pensamiento creativo y crítico, comunicación y colaboración. Tenemos que tener a todos nuestros estudiantes haciendo proyectos y haciendo seguimientos de los proyectos. Tenemos que trabajar de forma muy diferente. Todos los niños deberían tener un apoyo de un adulto que sepa que lo está haciendo bien. Cada profesor debería trabajar en equipo para hablar y trabajar de forma colaborativa y así mejorar continuamente. El aprendizaje, la enseñanza, se tiene que convertir en algo transparente. Que los estudiantes hagan proyectos y que los profesores les sigan y que de manera rutinaria se graben las lecciones de las clases. Aquí tendréis más información. Y también este es el nuevo libro que yo voy a publicar, sobre todas las cosas que he mencionado. Pero ahora voy a hacer algo totalmente diferente. Voy a cortar aquí porque creo que es la oportunidad ahora de aprender de vosotros y de que vosotros aprendáis de vosotros mismos. Creo que tenemos unos 15 minutos y os voy a invitar para que en los próximos minutos habléis con vuestros compañeros y que habléis de vuestras preguntas, de vuestras dudas en el aprendizaje, en la enseñanza. Y después yo os voy a hacer preguntas. Habladnos a los otros de lo que habéis escuchado esta mañana y después lo comentamos. Gracias. 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 ¿Cuántos de vosotros habéis visto un niño de cuatro años que no era creativo? Los niños siempre son creativos. Empiezan siendo creativos. Así interpretan el mundo. Así aprenden. Aprender es un proceso creativo, constructivo para todos los niños. Entonces, si queremos entender cómo es la creatividad, necesitamos entender a los niños y cómo aprenden. En términos de evaluar el grado de la creatividad de alguien o de la innovación de alguien, muchas veces es horrible. O sea, no estoy interesado muchas veces en evaluar y cualificar la creatividad. Muchas veces lo interesante es estimular la creatividad realizando las preguntas adecuadas y asegurándonos de que tenemos unos retos interesantes que realmente funcionan para los estudiantes en las clases. ¿Y cómo hacemos esto? Pues trabajando de manera conjunta como profesores. No un profesor solo puede hacerlo imaginando, hay, a ver cómo hago esta lección o esta clase más interesante. No. Nadie lo tiene que hacer solo. Ningún profesor lo tiene que hacer solo. Por eso necesitamos colaborar y es la única manera en la que nos vamos a volver más creativos en nuestro trabajo para crear las oportunidades para los estudiantes, para que ellos sean creativos. Segunda pregunta. We've always related entrepreneurs and innovators with flexibility. However, we still, in the institutions and companies, we are still assessed by our curriculum, which is something which is not flexible anymore. How can we come into terms with this? What happens? Google tiene la regla. ¿Cuántos habláis de la regla del 20% de Google? Bien. Esta regla del 20% es esta. Cada empleado de Google tiene un 20% de su tiempo para hacer el proyecto que quiera, el que elija. Y la mayor parte de la innovación sale de ahí, vienen de este trabajo. ¿Qué pasaría si tuviéramos esta regla del 20% en todos nuestros lugares de trabajo? En 3M también tienen esta regla, pero con un 15%. Fueron los primeros. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos en cada escuela? ¿Qué pasaría si en cada escuela cada profesor pudiera utilizar el 20% de su tiempo para enseñar su pasión o lo que él quisiera? ¿Qué pasaría si los estudiantes tuvieran el 20% de su tiempo para hacer el trabajo independiente y un grupo que quisieran? Tenemos que hacer estas cosas. También, como hemos dicho antes, hay que tener y crear oportunidades interesantes e integrarlas dentro del plan de estudios y del programa. There is a question that talks about the assessment system. If we want to transform this system, we have to change the assessments, the evaluation system. How can we do this? How can we change the assessment system and how can we adapt it into the curriculum, into the study plan? Bueno, la evaluación. En primer lugar, hay muchos exámenes que están bien. Muchas instituciones utilizan en Estados Unidos un test que es para evaluar la resolución de problemas, el pensamiento crítico. Pero lo importante es saber cuáles son las habilidades para realizar este tipo de test. Nada puede prevenirnos y hacernos cómo utilizarlo. Pero tenemos que hacer el cambio. Tenemos que cambiar todos estos tipos de exámenes de respuestas múltiples y demás, porque cada dos años estamos evaluando muchas veces a nuestros alumnos con test que no sirven, con exámenes que no hacen que aprendan para esto. Tenemos que cambiar nuestro sistema. Y desarrollar también evaluaciones ya más a nivel local, porque si no, no tendríamos las evaluaciones evaluadas. ¿Cuántos habéis hablado de los informes de PISA? ¿Cuántos sabéis el resultado de España en estos exámenes de PISA? Pues casi lo han hecho tan mal como Estados Unidos, muy por debajo de la media de estos 65 países y municipios que participan en el porqué. Pues una explicación puede ser que los test de PISA se basan en preguntas constructivas que no están basadas en memorización. Y los estudiantes se tienen que adaptar a los problemas nuevos. Y creo que muchos países lo han hecho mal porque no saben utilizar este tipo de test. No saben cómo realizar este tipo de preguntas abiertas. ¿Qué país lo ha hecho mejor que otros? Finlandia. ¿Y cómo es el programa de evaluación de Finlandia? Pues no hacen exámenes para nada. Tienen un programa o un plan de estudios, pero no se basan en exámenes. Incluso los propios alumnos eligen de lo que van a examinar. Pero no tenemos que evaluar estos exámenes o utilizarles como un castigo o como una penalización. Yo tengo este vídeo del fenómeno de Finlandia que podéis ver y así podéis saber cuál es la base de todo, cómo podemos comunicarnos de forma crítica, cómo podemos ser creativos. Estas habilidades son las que tenemos que evaluar en nuestras escuelas y utilizar test que evalúen este tipo de habilidades, no las que estamos haciendo ahora. Tenemos una pregunta de los alumnos del SEC. SEC students. They are repeating the question. Can you repeat the question for me, please? FTNCL Revolution from Twitter. This is the question. How can we adapt this alternative evaluation with the system that we have in Spain, in the government? Aquí es donde los educadores, las personas de negocio, los líderes deben trabajar de forma conjunta. Y para uniros debéis pedir una educación del siglo XXI y un sistema de evaluación responsable. Si no, no vais a conseguir nada, si no cambiáis vuestro sistema de evaluación y de responsabilidad, no se puede hacer de otra manera. Tenemos que unirnos y trabajar juntos de forma que creemos escuelas nuevas, escuelas que sean laboratorios para la innovación, para desarrollar nuevos métodos y herramientas de evaluación para realizar proyectos y así poder evaluar a los estudiantes de otra forma. No sé, no sé, grabarles, hacer actividades que sean nuevas, que tienen que ver con la educación, del desarrollo y de la innovación, pero solamente lo haremos si trabajamos juntos. Me están preguntando. Dímelo otra vez, por favor. Si conseguimos esto. If we are successful in that, how can we eliminate school dropout? Eliminating school dropout. Esto es muy importante, el fracaso escolar, no solamente es un factor sin más. En Finlandia lo hemos visto, ellos son los mejores en la educación. Cuando los estudiantes van al instituto, en Finlandia, escogen entre hacer un programa académico y la formación profesional. Y muchos de los estudiantes, casi la mitad, eligen esto de la formación profesional y les va muy bien, pero todos, la formación profesional y la académica son parte de la educación secundaria. Y esto es muy importante, se gradúan con unas habilidades fantásticas y con unas oportunidades fantásticas para tener cualquier trabajo fuera de la escuela, más allá. Entonces, lo importante es que no solamente hay una forma de aprendizaje, no hay un solo sistema para los niños. Si queréis cambiar este fracaso escolar, tenéis que fijaros en modelos como el de Finlandia y aprender. Before, we were talking about the assessment system, and the sec students said that it's not fair to be assessed by just one exam, because sometimes your future depends on one exam. Einstein and George Lucas are examples of the opposite thing. What can we do not to be assessed by just one exam? Could I be a minister of education? I mean, could you be the minister of education right now for us? No, lo siento, pero mi mujer me espera y no puedo. Muchas gracias por esta invitación tan maravillosa de ser ministro de educación, pero no soy una persona de ningún ministerio. Entonces, creo, aquí tenemos muchos expertos en el público, pero creo que la idea es que los estudiantes deberían empezar desde el principio teniendo ejemplos de buenas prácticas que les muestren los datos del progreso, de lo que significa el pensamiento creativo, la colaboración y habilidades de este tipo. Y así, a medida que mejoran en este proceso, los estudiantes deberían tener claro cuáles son las mejores prácticas. Pensad cuál es el equivalente del Facebook académico. Todos estos tipos de evaluaciones son las mejores maneras para mostrar lo que los estudiantes saben y lo que son capaces de hacer. Como llamamos los proyectos de Capstone, que son proyectos que se hacen con niños que deben de tener o hacer presentaciones orales, que tienen que hacer trabajos de investigación, prácticas reales, todas estas cosas que son parte del rendimiento que les muestra a los estudiantes lo que son capaces de hacer y que son mucho mejores y mucho más fiables y mucho más motivadoras que los test y los exámenes que utilizamos ahora mismo. Mucho tiempo por ahora, pero antes de ir, antes de decir goodbye, quiero agradecerles mucho por su presentación. Espero que su presentación y el resto de la presentación, también Milton's presentación, sean la ciencia de la spread en el mundo y comienzanos a cambiar. Muchas gracias, Toni. Gracias a ustedes. I want you to be here just a second, because I have something very important to tell all the people who are here. Don't leave because... I remind you to please write on the world. Very important, we are in a streaming. Toni? Sí? Uh-oh. Coffee break. Coffee break. Ah, ¿qué pasó con mi espresso? Nos vemos ahora. Ya no hay, ya no hay, ¿qué pasó? Gracias.